Con bailes, juegos, luces, mucha diversión y buen baloncesto, The Harlem Globetrotters deletaron al público costarricense. El equipo llegó con sus estrellas, quienes hicieron piruetas y divirtieron al público con un gran espectáculo. Con acrobacias, comedia y tiros con mucha precisión, estas estrellas del baloncesto se robaron los aplausos del público. Estamos súper orgullosos, Oxígeno Human Playground cumple una promesa con su público, hemos traído a los Harlem Globetrotters en tres presentaciones totalmente abarrotadas. Estamos muy contentos de demostrar lo que habíamos prometido, un espacio vibrante, un espacio flexible, que a veces es para un concierto, a veces es para un evento deportivo de primera línea, a veces es un espacio ferial. Esta Navidad se va a convertir en una villa navideña hermosa, así es que de verdad que estamos súper contentos. El show de los trotamundos duró hora y media, donde mostraron trucos y dinámicas con los asistentes y también jugaron contra los Washington Generals. Desde la década de 1970, los Harlem Globetrotters visitan Costa Rica y en esta ocasión llegan como parte de una gira mundial donde no buscan ganar partidos, sino entretener al público.